Se acaba de filtrar el teaser de la temporada nueva del capítulo 5 ¡Oh! Se ve que está brutal, acompáñame a verlo Ok, ya tenemos aquí el trailer, así que vamos a verlo juntos ¡Ah, trenesito, eh! ¡Tenemos nuevo tren en el mapa, señores! ¡Tenemos nuevo tren! ¡Nana! ¡We have your banana! ¡Secuestra a Navanelie, hombre! No lo vas a dar más al parque, ¿eh? ¡Hunglea! ¡Hunglea! ¡Takulé en tren! ¡Muy a preclear, amigo! ¡Muy a preclear! ¡Puedes customizar tus armas! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me voy a ir? ¡Un Lamborghini! ¡Ganchito! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Ya puedo tomar esto de mis raciones! ¿Qué piensan en la caja de helado? ¡Oh! ¡Snake! ¡Ah! ¡Tenemos al Peter! ¡Ah! ¡Su madre, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos nueva temporada! ¡Tenemos nueva temporada! ¡Ay, qué emoción!